DJ del Real de Jalapa Veracruz 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 Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá La boca, la mano, el codo Anoche, anoche soñé contigo Soñé una cosa bonita, que cosa mala Ay, cosita linda, mamá Soñaba, soñaba que me quería Soñaba que me besaba y que me grababa Ay, cosita linda, mamá Viviana, tan lindo tu cuerpecito Bailando este meneíto No sé qué piensa Ay, maracumbe, va a bailar Ay, cosita linda, mamá La pierna, la boca, el codo Cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá Ay, cosita linda, mamá No sé qué piensa 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Gracias! 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 Melo, melo, melo Corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, corazón de melón, de melón, 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 melón Corazón, melón Fiz orpada, fin sol dolaré María purísima Si sol pala, si sol to la red Si sol pala, si sol to la red Este es el mambo, este es el mambo Este es el mambo del maconazo Este es el mambo, este es el mambo Este es el mambo del maconazo Este es el mambo del maconazo Chiquibum, chiquibam, chiquibim, chiquibim Chiquibim, chiquibom, chiquiqui, chiqui, chiqui, chiquitim Este es el mambo, este es el mambo Este es el mambo del maconazo El maconazo, el maconazo El Taconazo del Mambo Este es el Mambo Este es el Mambo Este es el Mambo del Taconazo El Taconazo El Taconazo El Taconazo del Mambo ¡Gracias! ¡Gracias! Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo de un taconazo El taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo El taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo Este es el mambo, este es el mambo, este es el mambo del taconazo El taconazo, el taconazo, el taconazo del mambo El taconazo, el taconazo, el taconazo del rambo El taconazo, el taconazo, el taconazo, el taconazo del taconazo Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, ¡manto! ¡Gracias! 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 DJ del Río La niña, la niña, la niña, la niña La niña, la niña La niña, la niña La niña, 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 la niña, la niña La niña